Buenas tardes a todos, saludos cordiales. Hace bastante tiempo que no hacía un directo y ahora que tengo tiempo para estar con vosotros, que estoy descargado de trabajo, vamos a pasar una horita juntos para responder todas las preguntas que pueda en esta tarde de domingo y voy a asegurarme que el audio y la imagen esté correcta y así podemos estar un ratito juntos, como digo, y responder las dudas que podáis tener. Saludos cordiales Verónica, saludos Maricela Salas Aguilar, un saludo para todos. Entonces estos días, ahora que estamos terminando ya prácticamente el mes de noviembre, los que sois huicanos ya conoceréis que estamos en la época un poco más oscura del año porque es cierto si vivís en el hemisferio norte, que es esa época más oscura, los días enseguida se acortan, hay más horas de oscuridad y hay personas que no les gusta nada esta época de noviembre. Si vivís en el hemisferio sur, obviamente estáis en otra estación, la rueda va invertida y vais de cara a buen tiempo. Pero las personas que tienen problemas, por ejemplo, para adaptarse en este tiempo, podéis aprovechar la rueda, siguiendo la rueda huicana, para armonizaros con el entorno exterior y sentiros mucho más conectados con el espíritu, que está en todo, que es la madre y el padre, el dios y la diosa, el sabio espíritu que está en todo, la fuente de energía. Y eso es cierto que nos ayuda a estar mucho mejor. El hecho de celebrar la rueda no solamente nos ayuda a practicar vivamente nuestra religión, sino que es cierto que a nivel biológico, psicológico, personal, pues nos ayuda muchísimo a estar más equilibrados. ¿Podéis decirme si se escucha el audio? Porque como estamos utilizando otro micrófono, no sé cierto si se escucha bien. Entonces, ayer y hoy también en Facebook publiqué una oración para elevar la frecuencia positiva, que es una afirmación, es un decreto. Hoy en día se llaman decretos en la línea metafísica, pero bueno, no deja de ser una afirmación. Y es que a veces olvidamos lo importante que es colocar el estado psíquico-mental en una frecuencia positiva para recuperar la alegría, recuperar la seguridad, recuperar la ilusión y seguir adelante. Noviembre también tiene su encanto. Enseguida pasaremos a diciembre, solsticio de invierno, navidades. Y a mí, Yule, siempre me ha dado muy buena vibración porque me da muchísima esperanza cuando llegan las navidades, el solsticio de invierno. Y sí, un pagano, un huicano puede decir navidades porque la palabra navidad viene de los romanos que representa el nacimiento del dios del sol. No hay ningún problema. Entonces, celebrar la rueda es cierto que nos ayuda muchísimo a colocar nuestras energías en armonía al ciclo natural. Entonces, esta oración para elevar la frecuencia positiva es una oración que quiero compartir con vosotros y que nos ayuda cuando la hacemos con conciencia, poniendo atención en un estado de calma a elevar ciertamente nuestra vibración mental, espiritual, amorosa. También nos ayuda a trabajar el merecimiento y estaría bien que la hiciéramos en esta tarde de domingo todos juntos un poco para alinearnos y clarificar la energía de Laura y seguir adelante con nuestra vida. Entonces, es una oración cortita, pero cuando la decimos, como digo, con conciencia es cierto que ayuda. Y hoy me preguntaban si esa oración se puede usar como devoción diaria. Claro que sí, la puedes utilizar, la puedes adaptar para que te sirva de la mejor manera. Hay personas que escriben las oraciones y las colocan en el altar a modo de recuerdo. Yo también hago esto porque es cierto que ver escrita la oración en el altar me ayuda a recordarla y a rezarla. Entonces creo que sería perfecto hacer esto. Voy a subir un poco el chat para arriba y para abajo y ahora enseguida hacemos la oración. Julián Sánchez, un saludo desde Colombia. Mónica López, un saludo para ti. Lisette Rojas, Verónica Peloso, Nojora Bautista, Un saludo para todos vosotros. Rebeca Suárez, luego contestaré las preguntas, pero me parece que sí. Entonces creo que tu pregunta, no la voy a decir en voz alta, pero cuando pasan estas cosas, pues lo que hay que hacer es pasar más tiempo con la pareja y tener mucha paciencia, mucho cariño y procurar pasar tiempo juntos para que no se creen fisuras en la relación y las cosas mejoren. Pero no te desesperes, que el amor no hay que forzarlo, hay que darlo generosamente y ser uno mismo. No te desesperes porque eso no te ayuda a mejorar tu relación. Es mejor enfocarte en las cosas buenas. Isabel, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Te veo por aquí de nuevo. Vale, sigo trabajando el chat porque no para de moverse y voy a procurar seguir un orden para que las preguntas que sean así más generales sirvan para todos y os ayuden. Vale, voy bajando para abajo y voy a contestar una pregunta y hacemos la alineación si queréis todos juntos. Estrella preguntas, Isabel, me gustaría si puedes verme cómo termina mi embarazo porque ando ya solo en cama reposando y esperando que llegue al final y que con la bendición todo salga bien. Sí, va a ir bien. No te preocupes, Isabel, que tu embarazo va a ir bien. Ya sé que es agotador, que en los últimos meses, y en tu caso, necesitas reposo, estar tranquilita y serena, pero no te agobies. Y mira la parte positiva. Estás dándole forma a un ser que te ha elegido como madre, un alma te ha elegido como madre, por lo tanto deberías de sentirte orgullosa. Quédate tranquilita, ten paciencia, que ya estás en la recta final y poco a poco se superará, darás a luz a un bebito hermoso y qué bendición más grande, ¿no? O sea, que no te agobies, que estás haciendo un buen trabajo. Armonti de Brujito, buenas, bendecido día. Montse, te comento, mi nieta tiene cuatro años y ve a mi suegra que ya hace que murió y yo no la vi, pero sí sentí mucho frío. Bueno, puedes hacer los consejos que he dado en el vídeo anterior, de rezar por el alma de tu suegra para que encuentre la luz y suba su vibración y encuentre la paz. Si eres católica, puedes encender unas velitas en un templo y si eres otra religión, lo mismo. Puedes entrar en un estado de calma, rezar por ella y hablar mentalmente con ella para que encuentre la paz. Ese es el punto esencial. Natividad de los Reyes. Mi nombre es Natalia y quería saber si esta vez voy a tener suerte en el amor, ahora que estoy conociendo a alguien. Sí, a ver, vamos a ver, no te he visto una relación continua, por eso igual es por lo que has tenido mala suerte y eso es lo que estoy captando. Pero sí que podrías hacerte los baños de atracción que van muy bien para mejorar las relaciones. Un baño de atracción se puede hacer de manera muy sencilla. Si tienes bañera, llenas la bañera con agua caliente, bien caliente, y echas por lo menos tres puñados de verbena. Verbena officinalis es el nombre científico, en los herbolarios se encuentra. Y te bañas con tu jabón, todo normal, te lavas tu pelo, todo igual, pero estás una media horita en ese agua con la verbena. Y luego sales, te aclaras muy bien, te secas, vacías la bañera, dejas que se vaya vaciando, te vistes, y cuando se haya vaciado la bañera recoges la verbena y la arrojas a la basura. Bañarte con verbena ciertamente aumenta el sex appeal, la atracción, hace que ligues más, que atraigas más. Y es una planta magnífica para mejorar las relaciones. En prácticamente toda la zona mediterránea la verbena sale de manera natural silvestre, y la verdad que es una planta magnífica. Pero utiliza verbena officinalis, que es el nombre científico. No utilices otro tipo de verbena. Si estás fuera de España o en América, podrías buscarla en un herbolario. En la web también tenemos, pero tú busca en tu zona, que seguro que encuentras. Tiffany Estrada, saludos. Quiero saber por qué mi esposo está distante conmigo. Bueno, escúchale más y presta atención a lo que te diga. Escúchale más. A veces los hombres somos muy básicos en el amor. Los hombres somos muy neandertales en el amor. Un hombre se conquista de dos maneras, con dinero o con sexo. Así de sencillo. Somos súper básicos. Entonces, escucha a tu marido que se sienta apoyado y que vea que tiene ahí su mujer contigo. Hace el baño de verbena y pasa más tiempo con él. Es importante pasar tiempo juntos en la pareja, porque si no las relaciones se terminan enfriando y el amor requiere tiempo. Entonces, ese tipo de problemas se pueden superar si pasamos tiempo, con mucha comunicación. Y para un hombre, amor y sexo. Vamos, eso es básico para que la relación mejore. Julián Sánchez, están llegando muchas personas en estos momentos a tu vida. ¿Qué haces? Pues, bueno, conocer gente, tener amigos es algo muy bueno. Y si lo que te preocupa es si te vas a enamorar o no, cuando te enamores lo sabrás y tomarás la decisión más correcta. En ese sentido, en el amor tienes que ser súper sincero contigo mismo. No te puedes engañar. Tienes que ser súper sincero. Y cuanto más sincero seas contigo mismo, mejor. Mejores decisiones tomarás. Janet Berber. Tengo un trámite para irme al extranjero. Quiero saber cuánto tiempo falta. Gracias y bendiciones. El año que viene. Pero sí que vas a poder hacerlo. O sea, que sigue luchando por eso, que sí que lo vas a poder. Lograr. ¿Usted cómo me ve? Este es mi camino verdadero a seguir espiritual. Yo me siento muy bien y creo que puede ayudar a las personas. Pues entonces, adelante. Tened en cuenta que el camino espiritual es muy amplio. La espiritualidad en sí no tiene religión. La espiritualidad es simplemente desarrollar tu espíritu. Y para desarrollar tu espíritu no necesitas practicar ninguna religión. Lo que hay que hacer es desarrollar el espíritu. Cultivar tus cualidades primero psicológicas. Armonizar tu interior. Quitarte los miedos. Abarcar las enseñanzas psicológicas para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Para ser espiritual simplemente es aceptar que existe algo más que la materia. Aceptar que existe algo más que los átomos, neutrones, quarks, partículas cuánticas. Algo más, porque existe algo más. Y vivir tu vida feliz no tienes que pertenecer a ninguna religión para ser espiritual. No tienes que pertenecer al cristianismo para ser el espiritual. Tampoco tienes que pertenecer al judaísmo para ser espiritual. Ni a la wicca para ser espiritual. Ya eres espiritual. Ya eres un ser espiritual. Tienes un espíritu, ¿no? Pues entonces es dedicar la atención a tu espíritu y ser feliz. Fíjate que sencillo. Es que a veces creemos que para ser espiritual tenemos que renunciar a todo. O hacer unos votos de compromiso. O iniciarnos. No, no es cierto. Es que eso no es necesario. Para ser espiritual simplemente tienes que alimentar tu espíritu. Obviamente en las religiones vas a encontrar información sobre la espiritualidad. Pero creo que leer sobre las religiones desde el punto de vista neutral, histórico, te da una visión neutra. Lo ves desde fuera y luego practicas con aquello que te llega al corazón. Dios es el camino que sigo. Es cierto que soy wiccano y que me guío más por las enseñanzas wiccanas. Pero cuando conocí muy bien la wicca, luego empecé a estudiar otras religiones y me di cuenta que todavía hay verdad y sabiduría. ¿Por qué en el taoísmo no va a haber sabiduría? ¿Por qué en el hinduismo no va a haber espiritualidad y sabiduría? Es decir, en todas las religiones, en las patriarcales también, hay sabiduría. Es coger, agarrar, tomar lo que realmente vibre contigo y punto. Lía Mon, saludos desde Colombia. Un saludo para ti. ¿Algún tip para nuestro árbol de Navidad que nos traiga paz y bienestar? Hombre, yo lo que hago todos los años es el tronco de Yule, el tronco de Yule. Que en el canal tienes dos vídeos sobre esto, sobre cómo preparar el tronco de Yule. Y es verdad que prepararlo y ponerlo en casa da mucha armonía. El árbol ya de por sí, decorar el árbol ya de por sí es una tradición pagana de los pueblos nórdicos. Que los demás pueblos de Europa lo adoptaron. Y representa la eternidad de la naturaleza dentro de casa. Entonces, cuando colocamos un árbol y lo decoramos en nuestras casas, estamos afirmando la vida y la continuidad de la vida. Porque ponemos un árbol de hojas verednes. Entonces, es un símbolo de esperanza. Así que, claro que sí, ponlo. Yo siempre aconsejo que se decore las Navidades. Celebres la Navidad cristiana o la Navidad pagana, da lo mismo. Es el nacimiento de la luz. Creas que Cristo nació ahí o creas que el Dios del Sol nació ahí. Ya sabemos que Jesús no nació en Navidad, pero bueno. Celebramos el renacimiento de la luz. Entonces, yo el 1 de diciembre ya decoro la casa con las lucecitas de Navidad. Ya pongo en el balcón las lucecitas de Navidad. Todo el mes de diciembre ya están las luces dadas. Y eso es algo muy bueno. Porque que quieras celebrar la Navidad significa que todavía tienes esperanza. Significa que tu niño interior todavía está vivo. Yo algún año no he celebrado la Navidad decorando la casa. Y me he dado cuenta que ese año no era bueno a nivel psicológico. Pero si mantengo las celebraciones de la rueda, no solamente me beneficio yo para alinear mi espíritu y mantener mi fe. Sino que me doy cuenta que la gente de casa está también mucho mejor porque se contagia. Entonces, hay que celebrar la rueda, hay que celebrar las fiestas. Porque son fiestas de vida que celebran y afirman la vida. ¿Cómo que no? Claro que tienes que poner tu árbol de Navidad, decorar tu casa, cada uno en la medida que pueda. Pero hacerlo es una forma de alinearte a esa energía de la vida y renacer como el sol. Maricos, hola, Shiba, hola. ¿La manzanilla qué función tiene? Bueno, lo primero que hace es purificar. Si la utilizas en baños, lo que hace es purificar las energías negativas. Es muy suave, pero limpia. También sirve para mover la energía en espiral cuando hacemos trabajos aumerios o velones. Se utiliza para mejorar las relaciones, para calmar los disgustos. Obviamente es buena para el estómago. O sea que es una planta positiva que puedes utilizar prácticamente para todo. Porque le da ese punto de calma, ese punto de armonía, tanto al aura como a los rituales. La luna triple. ¿Podrías hablarnos sobre otras corrientes de magia que sean afines a la Wicca? Muchas gracias. Todo el paganismo europeo es, digamos, la base de la Wicca. No, digamos no, es que es la base de la Wicca. Entonces las religiones, por ejemplo, en España, pues las religiones que practicaban los celtas, los celtíberos, eran paganos. Pero si te vas, por ejemplo, a Inglaterra, Alemania, a Italia, en Italia está la Estregería. Todas las religiones basadas en la naturaleza, que de alguna manera rinden culto a las fuerzas de la naturaleza o a los dioses de la naturaleza, son afines a la Wicca. Obviamente estaría la Estrega, que es la corriente italiana, a Satru, que es otra rama. No es Wicca en sí, pero es muy afín, básicamente es lo mismo. Entonces ese tipo de religiones o filosofías, pues pueden ayudarnos mucho. Claro que sí. Iván Soldado de la Luz. No, todavía no he publicado ningún libro, porque tengo muy poco tiempo. Tener en cuenta que llevo 10 grupos de enseñanza online, la consulta, la tienda, los rituales, un montón de cosas. Y tengo poquito tiempo, pero sí que saldrán varios, no solo uno, sino varios. Porque si lo pusiera todo en un libro, vamos, sería una enciclopedia. Entonces ahí lanzaré uno primero sencillito y luego los demás. María López. Román, ¿qué tal me va a ir en lo laboral? Gracias, yo te veo bien. No te veo mal. Veo que trabajo vas a tener bastante. Si te da miedo, puedes hacer la colonia de la buena suerte que está en el canal. O alguna fórmula como el plato de la abundancia para que la prosperidad siga presente en tu camino. Tienes un montón de cositas que puedes hacer para tener suerte, pero te veo bastante bien. O sea, que no te hago bien. Es que, ¿qué trabajo no te faltará? Marga Wolf. Hay momentos que siento en mi pecho una sensación que me lleva a la tristeza y siento depresión y ganas de llorar. Es normal tener en cuenta que el pecho está aquí, el chakra del corazón, que rige las emociones. Entonces es normal que cuando estamos acumulando estrés, miedo, preocupación, pues nos sintamos tristes y con ganas de llorar. Bueno, lo que hay que hacer es expresar los sentimientos, no encerrarte en ti misma, relacionarte con los demás, pero sobre todo aprender a canalizar tus sentimientos y expresar cómo te sientes. Y otra cosa que puedes hacer son los baños de rosas, que siempre lo aconsejo y son magníficos. Un baño de rosas sirve para cuidar nuestro cuerpo emocional, el chakra del corazón, y para limpiarnos el aura de las energías negativas. Yo sé que la gente no conoce el poder purificador de las rosas, pero las rosas son muy purificantes, purifican las emociones. Entonces un baño de sanación emocional sería llenas la bañera con agua caliente, añades un poquito de sal y echas los pétalos de rosas. Pueden ser rojas, blancas, naranjas, no importa, rosas. A mí me gusta utilizar las rojas porque dan esa energía potente, amorosa, de cariño y de limpieza. Puedes poner los pétalos de siete rosas, desmenuzas las rosas, los tallos no los usas, utilizas solamente los pétalos y te metes en la bañera cuando ya esté a tu gusto. Te metes en la bañera, te relajas unos 20 minutos y te lavas tu pelo, te duchas normal y corriente, 20 minutos en la bañera. Y cuando lo estás haciendo, toma las rosas y utilízalas a modo de esponja para limpiarte de esa contaminación emocional que te daña. Puedes visualizar luz rosa que te limpia por todo el cuerpo, cabeza, nuca, orejas, ojo, frente, boca, todo el cuerpo. Pacientemente visualizas que esa luz rosa te limpia, te purifica, te recarga de amor y de cariño. Y después sales, te aclaras muy bien, ya te vistes y cuando se vacíe la bañera recoges los pétalos y los tiras a la basura. Eso va genial cuando estamos tristes o cuando sentimos falta de cariño o necesitamos purificarnos de momentos tristes, ¿no? Sobre todo va para limpiar patrones energéticos, cuando hemos perdido a un ser querido, cuando necesitamos autoestima. Los baños de rosas yo los recomiendo muchísimo porque es verdad que ayudan. Gabriel Cervera. Hola, maestro querido, gracias. Y no paras de sorprenderme con tus enseñanzas. He puesto tus enseñanzas en práctica para mí y mi gente querida. Y nos va muy bien, me alegro mucho, Gabriel. Raige, buenos días, aquí desde España. Buenas tardes, Brujito. Raimundo González Costilla. Que como te veo tres veces, no hace falta que repitáis tanto las preguntas. Si os puedo leer a casi todos. Bien, no te veo. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué es lo que te preocupa realmente? Porque te veo bastante bien. Luna Blanca. ¿Cómo saber el camino que debo tomar para iniciarme? Pero es que, vamos a ver, iniciarte es una palabra mayor. El punto está en decir, tengo que aprender todo lo que pueda, guiarme por lo que más me atrae, y a partir de ahí ir practicando aquellas cosas con las que resuenes en tu corazón. Es así de sencillo. Y no necesitas iniciarte en nada para desarrollar tu espíritu y lograr tus objetivos. Ese punto hay que tenerlo en cuenta. No hace falta iniciarse en nada para desarrollar tu espíritu. La iniciación verdadera empieza en ti y acaba en ti. Hay gente que me dice, bueno, pero es que yo quiero iniciarme en la Wicca, formalmente. Bueno, pues te aconsejaría primero leer muchísimo, practicar durante un año y un día los Shabbats, los Shabbats, comprender muy bien el sistema de creencias, que es el Dios, que es la Diosa, y cuando ya lo comprendes, si lo deseas, pues entonces iniciarte. Pero primero es mejor practicar por tu cuenta para comprender muy bien este sistema de creencias y ver si es lo tuyo. Como Silvana Tripeño, ¿cómo hago para desarrollar esto que siento? Pues de la misma manera, practicar con cositas sencillas. Yo siempre aconsejo las devociones diarias. Puedes escoger una devoción sencilla que te gusta y practicarla cada día para desarrollar tus capacidades espirituales. Tenéis disponible el curso de magia, que es el más completo del mercado. Lo tenéis aún disponible en la web. Lo digo porque es que es muy completo y se aprende muchísimo. Yo quisiera saber trabajar para que mi negocio aumente las ventas y el éxito. Tienes un montón de vídeos en mi canal sobre la abundancia, la suerte, rituales para atraer la suerte. Échale un vistazo a los vídeos porque puedes encontrar un montón de consejos interesantes que tenemos ahí. Elisa Concepción Banuelos, ¿cómo puedes hacer para que tu hijo de 33 años evite el alcoholismo? ¿Algún ritual? No. Los alcohólicos no se curan y los drogadictos no se curan y los anoréxicos o anoréxicas no se curan si no se cambia su psique, su mente. Y para cambiar una psique, una mente, necesitan un tratamiento continuado durante más de un año. ¿Por qué? Pues porque si tú metes a tu hijo en un centro de desintoxicación, se puede curar su cuerpo. Puedes tener un proceso de limpieza, muy bien. Pero si su mente no se limpia, en cuanto salga del centro, irá a un bar a tomarse una cerveza, un whisky o lo que viva él. Es decir, no solamente tenemos que purificar el cuerpo, sino la mente. Y incorporar hábitos saludables que fortalezcan tu fuerza de voluntad a él, la de él, para que diga, no, esto no lo quiero. Es como el que deja de fumar, el que deja de beber, el que deja de drogarse, el que deja de gastarse dinero en las máquinas tragaberdas. Es luchar contra ti mismo y solo vences la batalla cuando te das cuenta que eso no te hace bien. Es decir, es un trabajo profundo, físico, de depuración, mental, de reprogramación y emocional, de autoestima y decir, no, es que esto me hace mal. Entonces, yo conozco muchos casos y madres que vienen a visitarme para decir qué puedo hacer. Digo, si es que aunque le limpiemos psíquicamente a tu hijo, si él no pone de su parte, en 15 días va a estar otra vez en un bar con los amigos o los drogadictos buscando su dosis. Entonces, porque hay que tomar las cosas, estos problemas son graves, entonces hay que, la familia tiene que estar unida, el padre, la madre, los hermanos, todos, todos tenéis que estar ahí si queréis salvarlo e ingresar en un centro. Porque es que si no, no se curan. Ariel Correa. Mira, he tomado el té psíquico y es verdad que he aumentado mis respuestas leyendo el tarot, pero cuando lo tomo me suele doler el medio de la frente. Es normal, a ver, no te fuerces, no fuerces a abrir el tercer ojo, porque si te fuerzas te vas a desgastar psíquicamente. Mira, es mejor tomarse las sesiones de tarot o de evidencia, como si tuviéramos una reunión de amigos. Mira, sígueme lo que te voy a contar. Imagínate que estamos en un pub, tomando una tarde, que no hay casi gente en un pub, tomando un cortadito. Y están tus amigas de toda la vida. Y te dicen, Ariel, chico, échame las cartas a ver qué me sale y dime lo que sea, pero a ver qué sale. Y de repente te viene una visión profunda y se lo dices y aciertas. ¿Por qué ocurre esto? Porque tu psique está relajada. No estás como si estuvieras haciendo un examen. Hay tarotistas, y esto me lo contáis vosotros, que sufren muchísimo a la hora de hacer las sesiones, a la hora de echarle las cartas, porque sienten que están siendo examinados en cada sesión. Eso es agotador. Yo no quiero eso. Yo tengo sesiones de tarot todos los días prácticamente. Pero hay que procurar disfrutarlas, porque si no, tener en cuenta que un vidente hace un trabajo psíquico. Y te tienes que concentrar, sí. Y tienes que estar pendiente de las combinaciones, sí. Y tienes que estar pendiente de la información que te viene por flashes de información. Pero disfrútalo, porque es que si no lo disfrutas, menudo trabajo. Sería un tormento mental. Entonces, disfrútalo. Y si notas demasiada presión en tu psique, no lo estás haciendo bien. Así que aprende a disfrutarlo y a divertirte. Que las sesiones de tarot pueden ser muy divertidas. Pueden ser muy profesionales y al mismo tiempo muy divertidas. Leonardo Barbosa, ¿qué opinas de la magia draconiana? Pues no sé ni lo que es. No sé ni lo que es. Porque si te refieres a los dragones como seres mitológicos, no existen. Los dragones eran los dinosaurios. Si te refieres a la magia draconiana de las estrellas o de los seres extraterrestres, ni por asomo la usaría. Entonces, tendré que investigar más al respecto, pero no me atrae. Aquí, Brujo Mandrake. Soy neoprotestante, gnóstico, interpreto la Biblia como la leo. Pues me parece muy bien. Bien. De Yanira González. Me gustaría hacer la botella de la abundancia. Hice una decoración para mi puerta. Me gustaría mostrárselo para que me diga y si utilice bien los materiales para proteger y atraer cosas. A ver, yo las botellas de bruja las hago de manera específica. Una para protección, exclusivamente. Y actúa como una aspiradora recogiendo lo tóxico que me mandan. Actúa como el retrato de Dorian Gray. Absorbe la negatividad que me mandan. Pues eso es lo que hace una auténtica botella de bruja. Auténtica. Y una botella de bruja, yo las hago en seco, no llevan líquido. Y le pongo elementos muy potentes, absorbentes. Como pueden ser colmillos de tiburón, huesos que encuentro en el campo, hierbas purificantes, minerales. También le incluyo minerales potentes. Y lo que hacen es protegerte de la negatividad. Y si algo me mandan o detecta algo oscuro la botella, lo que hace es recogerla. La botella de bruja que yo uso, cuando la mando a mis clientes, les mando la botella preparada con las instrucciones, pero el cliente tiene que terminar de cerrarla y activarla. Porque le tiene que añadir un ingrediente suyo personal. Una vez la ha sellado, la activa, la botella ya empieza a trabajar. Claro, cuando tú guardas la botella de bruja, con los años, la vas viendo y da miedo. Porque la botella va cambiando y muestra rostros, muestra caras. A veces se mueve sola, da miedo. Es como si fuera el aspirador, la bolsa del aspirador que recoge toda la basura. Toda la porquería extra, la negatividad, las maldiciones, los deseos sexuales de intentar amarrarte. Cualquier cosa que te estén intentando hacer, esa botella la absorbe. Siempre que la botella sea potente. Porque veo botellas que dicen, por ejemplo, meten un frasco en un botellín, clavos, tornillos, cristales rotos, orinas y eso te protege. Vale, sí, eso es una forma de protección. Pero una botella verdadera de bruja lleva más cosas. Es potente. Y yo la mía tiene unos 4 años y da miedo verla. Da miedo verla porque recoge toda esa negatividad. Y la tengo en casa, la tengo por aquí cerca, en esta estantería, al lado la tengo. Y lo que hace es recoger toda esa negatividad. Cuando ya vea que está muy saturada, la enterraré. La enterraré y me prepararé otra. Entonces, botella de bruja de protección. Y si hiciera, por ejemplo, una botella de amor, pues solo cosas de amor. Y si hiciera una de abundancia, pues solo de abundancia. En la web, en mi tienda online, yo solamente tengo disponibles las de protección. Igual más adelante os subo alguna potente de amor, amor y atracción sexual y otra de prosperidad. Pero de momento la que más efectiva he visto en cuanto a botella de bruja es la de protección. Yo cuando activé la mía, en el 2017, el primer día, aún estaban las velas encendidas del ritual de activación y ya se veía un tío dentro. Es potente. Entonces, no mezcles. Botella de protección, protección. De salud, de salud. De dinero, de dinero. ¿Y qué día puedes hacer? Pues lo mismo. Depende de para qué. Si es para limpieza, luna nueva. Si es para éxito, luna llena. Si la quieres para ser famoso porque te vas a apuntar a un gran hermano. Lo mismo. Cada cosa tiene su tiempo. Monse, a mi padre, que ya no está en este plano, le gustaba mucho poner el árbol de Navidad. Las luces disfrutaba. Claro que sí, hay que poner el árbol de Navidad. Yo conozco a mucha gente que me dicen, ay, odio las Navidades, me dan un asco terrible. No lo soporto. Cuando te pasa eso es que tu niño interior no está curado. Pon el árbol de Navidad. Pon luces. Y cuanto más, mejor. Que más, es más. Y verás cómo cambia tu psique. El hecho de decorarlo cambia tu psique. Carlota Rivera, gracias por tu tiempo. Que aún estando tan ocupado, porque tu tiempo vale oro, aún así nos regalas y compartes tu conocimiento. Conocimiento y tu amor con todos nosotros. Gracias, grande y bendito seas. Sí, creo que era el momento de hacer un directo, porque hacía casi un mes que no subía ningún directo. Y pronto subiré algún vídeo más. Entre huecos que encuentro, grabo algún vídeo y os lo subo para compartiros información. Es que lo que más me ocupa el tiempo, aparte de las sesiones y la tienda, obviamente son los cursos. Yoli Sanz, en mi casa ha crecido datilera, laurel, paraíso, sin que yo lo plantara. Aparecieron además, tengo plantas de ruda, genjo, salvia. Estoy muy agradecida a la madre tierra, a la gran madre. Me alegro muchísimo. Cuando una planta te busca, significa que es tu aliado vegetal. Esto ya lo conocen los alumnos que están haciendo el curso de magia conmigo. Y se llama así, es tu aliado vegetal. Y significa que puedes trabajar mucho con esas plantas. Y cada planta transmite un mensaje. Entonces, quieren ayudarte. Las plantas. Rosa baluarte. ¿Es malo limpiar con el puro? No, porque va a ser malo. El tabaco es purificante. Si se hace bien una limpieza de puro, lo que hace es purificarte. Claro que sí. No, porque va a ser malo. Hombre, cuando lo terminas, te huele toda la ropa que apesta a puro. Porque tiene que ser un puro de verdad o tabaco seco o natural. Y huele mucho, huele muy fuerte. Pero, ¿por qué va a ser malo? ¿Qué va? Es muy efectivo. Rebeca Suárez. Algo para armonizar el hogar. El círculo de la canela. Es un vídeo que tenéis en el canal. Y es magnífico para armonizar las energías del hogar. Silvana Tiribeño. Bueno, quiero emprender unos negocios. ¿Cómo me irá? Bien. Pero ya sabes, cuando vamos a hacer negocios, tenemos que hacer un plan de acción. Un plan de acción es un conjunto de acciones organizadas y minuciosas. No ir a la virulea, ahora esto, ahora lo otro. No, no. Tener una meta fija y buscar toda la información que puedas para que ese negocio salga adelante. Si te has preparado al 60%, prepárate al 120%. Es decir, prepárate más para que puedas llegar más lejos en tu negocio. Bueno, Jalex 23.10. ¿Qué piensas de la autoiniciación en Wicca? Bueno, pienso que si es sincera es tan válida o más que una iniciación hecha por otros. ¿Por qué? Porque la iniciación verdadera es algo que ocurre en tu interior, en tu psique, en tu corazón, en tu alma. Es cuando de repente te das cuenta que has nacido a otro tipo de vida. Entonces, esa es la verdadera iniciación, que es un momento interno. Es morir a un estilo de vida y renacer. Y esto lo vivimos las personas cuando vivimos hechos significativos en nuestras vidas, cuando cambiamos de mundo, cuando cambiamos de vida, cuando rompemos relaciones y empezamos otras. Es decir, una iniciación es siempre una muerte simbólica a una forma de vida y un renacimiento a otra. Esto lo hacían en las escuelas iniciáticas de manera simbólica, representando que te morías, te enterraban, bien sea en la tierra o debajo de la cueva, que es la que yo me hice. Y cuando renaces, te das cuenta que estás vivo. Y no es lo mismo decirlo que vivirlo. Yo la que recomiendo cuando la gente se quiere autoiniciar, pero ya no a nivel huicano, sino a nivel personal, espiritual, recibir una iniciación. Yo lo recomiendo en la cueva. ¿Por qué en la cueva? Porque cuando tú te metes en una cueva y estás un montón de horas, por lo menos tres horas, dentro de la cueva, sin teléfono, sin luz, sin nada, solamente estás tú, tu cerebro hace silencio. Es duro, porque estás totalmente a oscuras, aunque estés tumbadito en la cueva, no ves nada, ni luz, ni nada. Y aunque nosotros estemos fuera, esperando para que esté todo bien y no te pase nada, tu cerebro se va a colapsar. Empiezas a sentirte raro porque estás en plena oscuridad y llega un momento en que no sabes dónde está tu mano, dónde termina tu brazo. Pierdes la percepción tridimensional del tiempo y del espacio. Colapsas tu cerebro en la tercera dimensión. Estamos en la tercera dimensión, alto, ancho y fondo. Y nuestro cerebro normalmente capta esas frecuencias, de esas energías. Y cuando estás en una cueva totalmente oscuras, ya no sabes dónde termina tu pie. Pero es que no solo eso, sino que cuando estás mucho rato ahí, llega un momento que el sentido del oído se colapsa. Empiezas a marearte y vomitas. Yo vomité dos veces y claro, yo pensaba, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo loco? ¿Me estoy quedando sin exígeno? ¿Qué me está pasando aquí? No, es tu cerebro que se colapsa. ¿Por qué? Porque tu cerebro quiere información. Y al estar en una cueva totalmente oscuras, tu cerebro no capta información. Piensa que se está muriendo. Muerte. Y renacimiento. Eso es una iniciación. Es reiniciar tu psique. Esto los gnósticos lo hacían enterrando tres días en una tumba al iniciado. Y estaba ahí tres días con sus noches. Y a los tres días iba el maestre y lo sacaban y podía ser aceptado como iniciado. Es decir, es una experiencia que tú vives. Yo esto lo hice en Chera, en las cuevas, cuando tenía unos 20 años. Lo hice sin ser consciente de lo que hacía. Porque estando en una cueva, con unos compañeros, cuando yo estaba en el ayuntamiento, encontré una cueva y entramos con ellos. Mira qué chula, qué guay, qué bonita, qué interesante. Una cueva perfecta para meditar. Y un día me meto en la cueva. Y claro, me quedo a meditar y me pasó esto. Y cuando salí de la cueva y vi de repente el chorro de luz y aire fresco, me di cuenta que era como si hubiera vuelto de las cavernas a nuestra era moderna y era volver a ver el mundo de nuevo otra vez. A ese estado muerto ahí dentro y a renacido. Pues una iniciación es un poco eso. No, obviamente la iniciación wicana se hace de otra manera porque lleva otro proceso ritual. Pero por supuesto que la autoiniciación es válida si se hace de manera sincera. Los que están en contra, los que son puristas gardenianos, bueno, peor para ellos, porque no conocen a lo mejor otro sistema, pero la iniciación o autoiniciación, la iniciación. Ni la inventó Garner ni la inventó nadie del mundo moderno. No, la iniciación verdadera ya la practicaban los egipcios y es un ritual de transformación. Tiro para abajo. María Hernández, ¿saldré de mis deudas? Me sacaré la lotería. Ay, la lotería. La lotería es muy difícil acertarla. Si está en tu destino lo tendrás y si no, nada. Yo lo que haría sería poner los pies en la tierra, María, aprender a gestionar mis finanzas, quitarme deudas, no sacar préstamos, más que estrictamente necesarios, no sacar ninguno, quitarte todo tipo de préstamos, aumentar tus ingresos y hacerte responsable 100% de tu fortuna. Solo así podrás vivir holgadamente. El que no se ocupa de su fortuna, se preocupa por su fortuna. Gloria Arias, qué alegría escucharte. ¿Podrías hablar sobre Ecate? Me ha surgido mucho interés por ella. Gracias por darnos tantas enseñanzas. Tendría que hacer un vídeo sobre Ecate porque hay mucha información sobre ella. Y bueno, hay libros interesantes. El primero que te aconsejo es leer sobre ella a nivel mitológico porque ella fue la testigo del rapto de Proserpina, la hija de la madre tierra, Persephone. Entonces, es una diosa que representa la verdad. Entonces, representa la guardiana, el punto medio entre este mundo físico y el otro. Entonces, a nivel humano, representa justamente nuestra conexión con el otro lado. Entonces, cuando trabajas con Ecate, puede darte dones, que es en realidad que tú los despiertas y tener más evidencia o trabajos de justicia también se le invoca, por eso es muy potente. A mí Ecate me encanta porque es una diosa que representa la verdad en su aspecto más crudo, sin maquillaje. Entonces, para trabajar con ella te tienes que preparar y tienes que decir, bueno, a ver, ¿qué quiero pedirle? Cuida con lo que le pidas porque como te conceda lo que le pides es fuerte. Tened en cuenta que entra dentro de las diosas oscuras. Entonces, trabaja la parte psíquica interna, nuestro interior. Felipe de Jesús, no te autolimites que vas a tener mucha suerte y las cosas te van a ir bien. Te van a ir muy bien, muy bien, Felipe de Jesús. Torres Jiménez, vas a tener mucha suerte, muchas oportunidades en tu carrera, en tu trabajo y éxito. Ni se te ocurra limitarte ni tengas miedo. Más que pon los pies en la tierra, rodéate de los mejores porque te veo mucha protección y mucha suerte en la vida. Así que aprovéchalo, es una predicción que te hago directamente. Vero nacimiento, una de las flores de mi preferencia son las rosas, me encanta el olor. A mí también, me encantan. Y las podemos cultivar en la terraza y usarlas porque es que es precioso. Ahora lo que voy a cultivar son jazmines, muchos jazmines. ¿Por qué? Porque el jazmín protege a los videntes, nos ayuda a conectar con nuestro yo superior, con nuestros guías. Y cuando he visto que el jazmín florece en casa, atrae muchas bendiciones. En cuanto tenga un hueco y vaya a la floristería, pues encargaré unos 5 o 6 jazmines. Aguanta bien el invierno en España. Si lo riegas todos los días o casi todos los días, siempre que las macetas drenen, el jazmín es una de las plantas más exquisitas a nivel energético que hay. O sea que es algo que vale la pena tenerlo. Desde hace un tiempo he notado que todo lo que digo a mis amigos y amigas salen a intervalos de poco tiempo y una amiga me dijo que si la podía ayudar y la preparé. Sí, seguramente has desarrollado tu intuición. Carrota Rivera. A todos nos gustaría saber cómo vive. ¿Cómo es su día de una persona tan especial como tú? ¿Cómo vive? ¿Quién, yo? Pues una vida normal como cualquier otro. Bueno, pues a ver, mira, me levanto ahora bastante temprano, me pongo a escribir. Lo primero, cuando ya me aseo, me despejo, vigilo cómo está la casa y ya me relajo. A nivel profesional lo que hago lo primero es ponerme a escribir, atender la web, dar citas para las sesiones de tarot. Luego a media mañana tomo café, porque yo bebo mucho café. No solamente para ver lo que cuentan los mensajes del café, sino porque me gusta. Y obviamente pues una vida normal. Una persona que come tres veces al día. A ver, una persona como tú, normal y corriente, solo que practica una religión y que tiene una profesión vinculada al mundo energético. Vale. Aparte de eso, es cierto que a lo mejor estoy en casa y tengo visiones. No siempre que quiero, sino cuando llegan. Pero una persona absolutamente normal. Ayer estuve, por ejemplo, en Valencia en la Feria de los Minerales, que la hacen todos los años y me encanta ir a ver las Ferias de los Minerales. Una persona normal y corriente. Que va al cine, que va al teatro, que va al restaurante a comer algo. Una persona normal. Rosa Margarita Benavides Suález. Saludos de Ecuador. Quisiera saber cómo estoy en la parte económica. Gracias, Maal. Yo creo que deberías de revisar cómo estás realmente a nivel económico y hacer tus balances mensuales. Gastos. Ingresos. ¿Qué puedo hacer para aumentar los ingresos? ¿Qué puedo hacer para disminuir los gastos? ¿Cómo puedo mejorar mi vida? Fernando Villarreal. Has puesto un velón con laurel, manzanilla, rosas, ruda, sal, canela, mirra, incienso, virgen, santa. No hace falta tanto. Lo que harías sería limpiar, sí. Y armonizar un poco. Sí, sobre todo lo que harías sería limpiar a la persona. Pero no hace falta cargarlo tanto de hierbas. El punto no está en poner mucha cantidad, sino concentrarte muy bien y ponerle la intención cuando lo estás haciendo. Los hechizos, los trabajos mágicos, funcionan mucho mejor si sabemos entender el enfoque energético. Un hechizo que es proyectar la energía a través de unos elementos mágicos, elementos, velas, hierbas, acordes a la petición, y cargarlos con esa intención. Cuando yo preparo los velones conjurados para la luna llena, lo hago y me cuesta unas dos horas, porque cada velón hay que prepararlo con calma, sin prisa, dándole intención, dándole emoción, pensando que ese velón es para ti. Vale, esta persona ha pedido protección o suerte en su negocio o acelerar unos papeles de residencia o abrir suerte o caminos, lo que sea. Vale, digo su nombre, voy conjurando la suerte, lo voy cargando con esa intención, le pongo las hierbas, los minerales, y lo cargo, tomo el velón, lo pego en mi pecho y lo voy cargando en el nombre del dios y de la diosa para que cumpla su función bien hechora. Y luego ya lo pongo en la mesa, proyecto el círculo mágico, invoco a los elementos, a los espíritus colaboradores, y enciendo los velones cada uno por uno con la oración. Pero lo que te quiero decir es que es más importante desarrollar la capacidad de concentración, de visualización, de generar energía, que la mezcla herbal. La mezcla herbal también es importante, sí, y esto ya lo sabes porque tú estás haciendo el curso de magia conmigo, pero recuerda esa parte, la parte energética. Si haces la carga de la tierra, repasa las primeras lecciones, Fernando. La carga de la tierra, que es tomo la energía de la tierra y la pongo en la persona. Yo he dormido a niños que venían con sus madres en la consulta, sentados en la silla, y quedarse dormiditos en la silla. ¿Por qué? Porque si tú sabes manejar la energía y la proyectas, se te relajan. Es que ahora tocó a alguien y digas, ya no te toco, que te me duermes. Entonces, hay que proyectar la energía. Si tú transmites paz, canalizarás esa energía muy bien. Nicole G.N. ¿Podrías contarnos alguna de tus vivencias espirituales más esclarecedoras o que recuerdes con más emoción? Pues es que yo que sé, estaría toda la noche de todo tipo. Desde visiones extrañas, desde casos terribles de personas que han sufrido mucho, otras que han logrado sus éxitos maravillosos. Es que ten en cuenta que hay muchísima gente. Yo paso consulta online por videollamada casi a diario. Entonces, hay muchísima gente de todo tipo. Marina Mena, maestro, ¿qué opinas de la vacuna contra el COVID? A ver, yo no he hecho vídeos así como más especializados en el tema del COVID porque YouTube los está revisando de arriba a abajo y están cerrando muchos canales. Han cerrado muchos canales por ese tema. Entonces, bueno, yo obviamente estoy vacunado, pero eso de la tercera dosis... Cada uno que haga lo que quiera. Yo tengo mis dos vacunas perfectamente porque sí, porque es importante, pero es un tema personal que cada uno tiene que decidir por sí mismo. Lo que sí se sabe es que están aumentando los contagios. Entonces, no podemos bajar la guardia, poneros vuestras mascarillas, cubrebocas, tomar vitamina C. Los que no tengáis azúcar, diabetes, tomar miel de vez en cuando. Pero, cositas para aumentar el sistema inmunitario, infusiones, mucha higiene, lavaros mucho las bocas, las manos, sentido común. Pero en cuanto a la tercera, yo no, de momento no, no lo veo, no lo veo que me la ponga. En fin, ¿qué opinas, qué piensas de los sigilos? Pues que es otro sistema más para invocar la energía, concentrar la energía. Son símbolos y bien usados. Claro que sí funcionan. Luna Blanca, ¿cómo puedo practicar mis rituales sin tener rebotes siempre y cuando no hacer nada en contra? No me gusta tocar el libre albedrío. Pues es que si tú mantienes tu ética y realmente es una ética, aunque te rebote, te da igual. Porque si es algo bueno lo que tú mandas, pues que venga rebotado, triplicado, quintiplicado. Da lo mismo. Esa es una lección interesante. En el curso escribí una lección de la ética, bastante larga, intentando explicar a los alumnos precisamente eso, que si tú haces magia desde la calma, buscando el bien común, pidiendo que ocurra lo mejor para todos, que rebote. Si te rebota lo que te va a llegar es bueno. ¿No os habéis fijado que en mis altares siempre pongo espejos? ¿Por qué creéis que los pongo? Porque magnifica la energía y me recuerda la ley de atracción, la ley del boomerang. Lo que haga en el altar va a volver a mí. Si lo que hago es bueno, pues que venga, multiplicado, triplicado o lo que sea. Si es para el bien. Por eso no me involucro en rituales oscuros, ni congelamientos, ni amarris, ni volteos, ni magia negra disfrazada de blanca. Porque se ve mucha magia negra disfrazada de blanca. Que si amarre con Sángeles, amarre con San Antonio, es que si... Por favor. Usar la ética y sentido común y ya verás como la magia te ayuda y favorece tu vida. Además, la magia negra, ¿cuál es el problema? Que el primero que se enferma eres tú. ¿Por qué? Para hacer magia negra hay que generar, el brujo o el mago negro que la haga, tiene que generar muchos sentimientos y emociones de odio, de rabia, de odio. Si yo hago magia negra, el primero que tiene que generar ese tipo de emociones soy yo, para atraer a esos espíritus oscuros que se sumen al trabajo. ¿Quién se va a dañar? El primero, yo, mi cuerpo, mi piel, mis células, porque si generas ese tipo de odio, de rabia, de resentimiento, que es la batería de la magia negra, eres tú el primero que te vas a dañar. Te vas a ver más viejo de lo normal, te van a salir muchas ojeras, vas a ir andando que parezcas un jorobado, la piel se te ve peor, duermes mal. Si estás usando tu fuego vital para el mal, la magia es el manejo de la energía y cuando la usamos, estamos usando nuestra propia energía, proyectando esa energía en armonía con los elementos que usemos para lograr un fin. Si ese fin es positivo, ético, busca el bien de todos y ayuda a todos, pues estupendo, porque me voy a empoderar. Me voy a alinear con la luz. Pero si estoy haciendo peticiones oscuras o malvadas, pues al final pasa lo que pasa. Y se puede tener éxito, salud, dinero, amor, trabajo, lo que quieras, manteniendo la ética. Yo sé que la magia negra vende porque es poderosa o parece que es poderosa y te promete resultados rápidos, pero a precio de tu felicidad. Cuidado. Maricos, hola Siva. A mi perrito le dan convulsiones. ¿Qué tengo que hacer energéticamente para limpiarlo? Limpialo. Pásale la mano proyectando energía, visualizando tu mano. Luz verde que lo baña de ese amor y de ese cariño para calmarlo. También le puedes hacer la limpia de huevo. A los animales se les puede hacer la limpia de huevo para descargarlos de la negatividad. Carlota Rivera. Gracias por estar con nosotros. Antes era muy tonta. Con todo lo que desconocía me daba miedo. Ahora me gusta saber de magia y me atrae y quiero saber más. ¿Será que yo puedo aprender algo y todo esto? Claro que sí, tú y todo el mundo. Claro. La información es la clave. Muchas gracias, Román, por tus palabras. Mi bebé se llama Alejandro. Él y yo te lo agradecemos como espero volver a tener esas charlas por teléfono cuando tenemos por la mañana así. No te preocupes que ahora estás en esa fase de gestar a un bebé y tu prioridad ahora es estar bien, cuidarte, amarte. Ya charlaremos, nos reiremos, como hemos hecho otras veces. Y a ser felices. Maestro, después de la muerte de mi padre, mi mujer ha entrado en pánico y miedo a la muerte. Es normal. La consuelo. Estoy acompañándola. ¿Hay alguna forma de desestresarla o de ayudarla a que mejore? A ver, es normal. Cuando vives por primera vez una muerte y nunca has visto la muerte, pues claro, te das cuenta que tú también estás vivo, que todos entramos dentro de la rueda, que aquí vamos todos, uno detrás de otro. Pero dale mucho cariño, quítale los miedos, hazle ver que la vida es una oportunidad, que la vida no acaba con la muerte del cuerpo, que lo que queda aquí es el cuerpo, lo que la conciencia continúa viajando por los otros planos. Y precisamente las personas espirituales llevamos mejor la muerte porque creemos, no. Sabemos y percibimos que la vida sigue. Entonces, yo sé que es una creencia, que hay gente que no cree en nada, bueno, vale, pero la energía sigue. Entonces, cualquier físico hoy en día sabe que la energía no se crea ni se destruye, que nuestras moléculas, átomos, una vez fueron planetas y galaxias y cuando nosotros nos muramos, pues nuestros átomos y partículas volverán al universo. Entonces, la energía siempre está ahí, simplemente cambia de forma. Los que creemos en el alma es lo que decimos, te mueres aquí, te duermes aquí y te despiertas en el otro lado. Ya no tienes cuerpo físico, pero conciencia sí. Entonces, te toca adaptarte. O sea, a mí me da mucha esperanza saber que la vida en el más allá existe. Entonces, quítale los miedos, ayúdale a encontrar ese equilibrio y esa paz en su interior, que se sienta en paz y paciencia, que poco a poco estará bien. Eli Calo, un abrazo para ti, que siempre me mandas rosas de Estados Unidos y te lo tengo siempre que agradecer. ¿Cómo me protejo de una bruja que no me deja en paz? Angélica Paz, me quiere ver destruida, pero vamos a ver. Lo primero, te pega por la calle, te maltrata, te ha puesto de una denuncia, es una persona que te está haciendo daño físicamente. ¿Quién te ha dicho que te está haciendo mal? Yo no veo que esto sea así. Angélica, estás entrando en una vibración oscura y no estás siendo víctima de la magia negra. Lo que sí que te veo es mucha negatividad que tú misma generas y no te das cuenta. Y precisamente la oración para elevar la frecuencia positiva que vamos a hacer enseguida es para eso. Así que vamos a empezar ahora mismo. Dora, Dora, el curso de magia online lo puedes adquirir en la web y una vez lo adquieres te agregamos al grupo cerrado de Facebook y ya tienes acceso a las lecciones que se van publicando cada semana. Vale, vamos a hacer un ejercicio rápido de alineación para elevar la frecuencia positiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente relajarnos y poner la mano, me levanto para lo que veáis, en el corazón para sentir que estamos vivos, que nuestra alma está aquí. Imaginamos el corazón que es el centro, la sede del alma. Bien, le damos golpecitos suavecitos para activar la glándula timo, el chakra del corazón que lo activa y en el momento empezamos a sentir ese cosquilleo suavecito, ¿veis cómo lo hago yo? Golpecitos, así, muy suavecitos. Exacto. Eso lo vamos a hacer un ratito cuando queráis, lo podéis hacer. Entonces, una vez estamos relajados, repetimos, yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz, me alineo con la luz, siento la luz, ofrezco la luz, recibo la luz, yo soy paz, me alineo con la paz, siento la paz, ofrezco la paz, recibo la paz, yo soy sanación, me alineo con la sanación, siento sanación, ofrezco sanación, recibo sanación, yo soy amor, me alineo con el amor, siento el amor, ofrezco el amor, recibo el amor, yo soy abundancia, me alineo con la abundancia, siento la abundancia, ofrezco la abundancia, recibo abundancia, yo soy espíritu me alineo con el espíritu siento el espíritu soy el espíritu gracias gran padre madre que me has oído esto lo podéis hacer siempre que queráis siempre que necesitéis equilibrio armonía paz limpiar vuestra mente limpiar vuestro aura de cualquier negatividad es una alineación es decir lo que hace es ayudarte a poner tu vibración en esa luz paz amor abundancia espiritualidad que ya eres tú la clave está en elevar la frecuencia recordar que somos todas estas cosas y disfrutarlas en nuestra vida podéis apuntarla en cuanto se suba a lo que es youtube lo pondré en la cajita de información para que la podáis tener en mi facebook también lo tenéis y podéis utilizarla siempre que siempre que queráis lo importante no es decirlo como un papagayo lo importante es sentir lo que dices cada frase cada estrofa para hacerte uno con esa energía en ti lo dejamos aquí espero que paséis una buena semana y un feliz otoño nos vemos pronto un abrazo para todos